Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes a nombre del licenciado Rafael Fitzmaurice Meneses, un servidor y amigo Max Frederick les doy la más cordial de las bienvenidas A este es un noticinco estelar del día de hoy, jueves 5 de mayo de 2016 El día de hoy nos acompaña en el estudio, en una entrevista exclusiva para el teleauditorio de Canal 5 La candidata a presidente municipal de Ciudad Juárez, Victoria Carabeo Candidata, bienvenida a Canal 5 Hola Max, muy buenas noches Gracias por venir a conversar con el teleauditorio de Canal 5 ¿Cómo va la campaña, candidata? Pues mira, me siento muy contenta, como verás, ando un poquito más afónica La respuesta, la calidez de las personas de Ciudad Juárez es increíble A donde vas, te saludan, te ven, te dicen, se acercan, el selfie, di... No, es una cosa hermosa lo que estoy viviendo ahorita Lo había vivido hace algunos años, pero como ahorita, nunca Pasan, ahorita fue mucho con los niños en el desfile Ya saben que estuvimos ahí en el desfile, claro, con mucho respeto Porque fue un desfile en donde las escuelas se prepararon Había toda una logística Y uno no puede llegar nada más a traer ruido O a irrumpir todo un evento cívico, hermoso, organizado Nada más porque sí, simple y sencillamente fuimos Y nos fuimos por la acera saludando Tanto a las autoridades como a todo el séquito policíaco Que se encontraba en el lugar ¿Qué le pide ahorita la gente en las colonias a Vicky? ¿Qué le dicen? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué le piden a usted para que el día de las elecciones En caso de que usted resulte ganadora Les cumpliera a toda esa gente a la que le pide el voto a usted? ¿Qué le piden a Vicky? Mira, Max, te voy a explicar algo muy, un fenómeno muy especial Pues estás en una colonia y la petición de esa colonia es muy individual Muy individual Es la problemática que vive la colonia Haces el recorrido en el distrito y cambian las peticiones totalmente Y luego andas por toda la ciudad y empiezas a preguntar Y la petición es completamente diferente Ejemplo, estábamos en Riberas en la etapa 9 Señora Carabeo, por favor, es muy importante, no tenemos prepa Mire esto, mire la escuela destruida Nos cobran dos pesos diarios para actividades de educación física Bueno, yo me vine con el corazón realmente hecho un nudito Y luego te sales y andas por toda esa parte del distrito Todo, no nada más Riberas, todo lo que es el distrito Y las necesidades y las peticiones son diferentes La luz, el alumbrado público, que tengamos camiones, un transporte digno para las personas Quieren lugares tipo hospital que sean accesibles y que no tengan que ir hasta por venir O venirse hasta Zaragoza Entonces es una cosa impresionante como cambio Y lo andas en todo Ciudad Juárez y te hablan Baches, alumbrado público, pavimentación y seguridad En esas cuatro formas, rubros, nos los piden Y con una diferencia bastante marcada entre uno, otro y otro y otro Bueno, y ahora que está en campaña se da cuenta cómo ha crecido la ciudad, ¿verdad? Cómo hay partes allá, en el sur, que dices tú Esta ya es otra ciudad, esta ya es otro Juárez Mira, acuérdate, bueno, está chiquito Pero el dicho siempre fue de las vías de ferrocarril Para acá son, es un Juárez Y las vías de ferrocarril hacia el poniente, hacia esta O sea, rumbo a Estados Unidos, es otro Juárez Y ahora ya tenemos el tercer Juárez Que esa sea la zona sur Que desde la avenida de las Torres para arriba Para arriba Todo es impresionante, la cantidad de viviendas, fraccionamientos Ah, sí Y de acá tú, viviendas y fraccionamientos La poca estructura urbana que existe Para que se hubiera desarrollado la ciudad de esa manera Y aparte se empieza a desarrollar de una forma muy desordenada Y muy separada Entonces va a ser todo un reto poder trabajar en una ciudad En donde los puntos están muy separados Se tiene que ver muy bien el transporte público Y las necesidades específicas No únicamente de la colonia, sino del distrito Y juntarlas todas hacia la petición y la propuesta de esta ciudad Tengo una pregunta Y a mí se me hace bastante interesante Y por el apoyo que dice candidata Que ha estado recibiendo en las colonias México a través de los años Ha ido cambiando La gente ha ido cambiando México era un país Que era con un porcentaje muy alto de machismo Muchísimo, muchísimo, muy alto Ahorita nosotros por la cercanía que tenemos con Estados Unidos Y nosotros aquí en el norte Ya se ha visto muchísimo más respeto para la mujer Ya se ha visto mucho más apoyo en cuestión de laboral En cuestión de oportunidades Ya se ve una equidad de género Muchísimo más allegada a lo que quisiéramos llegar Que todavía nos falta Pero México en 1953 todavía no votaban Ni siquiera las mujeres decían Las mujeres no están para votar Las mujeres están para la casa, para los hijos Y entonces ahorita nos da risa Ahorita los estudiantes dicen ¿Cómo que? Sí, apenas hace 60 años No votaban las mujeres en México Porque no tenían ese derecho Antes era muchísimo más el machismo Ahorita aquí en la frontera no se nota tanto Pero en el sur, en Veracruz Todavía hay mujeres que dicen cada dicho Que yo creo que mi marido me engaña Porque ya no me pega, ya no me quiere Y tú dices ¿Cómo hombre? ¿Cómo te quejas de eso? Aquí en Ciudad Juárez ¿Crees que ya estamos preparados para que una mujer gobierne? ¿Por qué? Porque es mi pregunta Porque el porcentaje mayor de votantes son mujeres Y antes no se daba el apoyo de una mujer por otra mujer Antes las mujeres no votaban por las mujeres No sé si era cuestión de machismo No sé si era cuestión, no sé, de personal Porque muchas decían Es que vamos a votar por Fox Porque está bien guapo Y porque está bien fuerte Y porque es el prototipo del macho mexicano Muchísimas mujeres pensaban eso Y cuando viene Peña Nieto decían Es que Peña Nieto parece actor Y está muy guapo Y vamos a votar por él Que está muy guapo Que es una cosa que da risa Que da risa Pero fue una realidad Con Vicente Fox y con Peña Nieto Ahorita ¿Crees que ya estamos preparados para que las mujeres voten por una mujer? Definitivamente sí creo Hace algunos años y muy poquitos Sí era un problema cuando en una área de trabajo O en una área determinada Estábamos varias mujeres La mujer tiende al liderazgo La mujer tiende a ser No nada más la líder Sino ser la generala Entonces no podemos ser todas generalas Una tiene que ser general Otra tiene que ser soldado Bueno, se tiene que dividir Pero hemos estado trabajando en el término de género De responder De respaldar a las mujeres Y no criticar Precisamente porque ya entendimos Que divides Te dividen Y vencerán Y que solo unidas Podemos salir adelante Ahorita la mujer Cuando yo terminé secundaria Uff Era Terminar secundaria Y seguir A comercio O estudiar Para ser secretaria Exacto Y ahorita Oyes a las muchachas No Voy a estudiar esta carrera Después voy a hacer esta maestría Y si me alcanza voy a hacer un doctorado O sea ya no se quedan en la licenciatura Ya están buscando la puerta y la posibilidad De la maestría La maestría Eso te da cuenta Como las mujeres Están abriendo el criterio Están abriendo el camino Y que si no vamos respetando el género como tal Y nos cobijamos Y nos apoyamos Y nos respetamos Pues nos vamos a Nada más vamos a conseguir Una desconstrucción total De lo que es La mujer Y ahorita Así Max A mi yo siempre les he dicho No nos pregunten Si México o Juárez Está preparado Para una mujer El país Como el municipio Como los estados Están preparados Listos Y ansiosos De ser Dirigidos De que sean Gobernados Por las personas Que tengan La mayor capacidad Y que estén Dispuestos A servir Y no servirse Y creo que aquí entramos En el mismo Con equidad de género Con equidad de género En el caso de que llegan a ganar Ya tiene listo El equipo Que la va a acompañar A trabajar en la presidencia El equipo Lo vas conociendo A medida que vas Cambiando Porque si Conozco gente Muy valiosa Con la cual he tenido contacto Y he trabajado Durante Muchos años Mi respeto Mi cariño Pero principalmente Respeto A todos esos grupos No gubernamentales Que durante tantos años Han trabajado Han llenado un hueco Y ante todo Han dado resultados Entonces hay gente Muy positiva No nada más Que está Dentro de la ONG Sino lo importante Es tomar esos programas Y traerlos a un gobierno Que le urge Verdaderamente Pensar En su gente He estado Viendo He estado Evaluando Y creo que Si llegar el momento Y el momento Determinado Va a haber Los perfiles Necesarios Para cubrir Las áreas Necesarias Para servir a Juárez Porque se va a buscar Por el perfil No vamos a meter Un médico Un doctor No un doctor De De carrera Si un doctor En medicina Exacto En obras públicas Efectivamente Y a veces Esos favorcitos Se tienen que Acabar Que cumplir Y en este caso No El hecho De no cumplir Con el perfil De acuerdo Al área de trabajo También se puede considerar En un altísimo Grado de corrupción Muy bien Candidata Le voy a dar La oportunidad De que le hable Al teleauditorio De Canal 5 Que se dirija A usted a la cámara Y les diga ¿Por qué Vicky Carabeo Es la mejor opción Para dirigir El municipio De Juárez Por favor Candidata Hola Ustedes saben Mi trayectoria Conocen Mi tenacidad Conocen Todo lo que he hecho Durante 29 años De mi vida Aquí estoy Hoy por hoy En frente de ustedes Solicitando el voto El 5 de junio Porque creo Siento Y estoy convencida Que soy la mejor opción No escucharán De mi boca Jamás Propuestas Que sean parte Del trabajo Que es mi obligación No prometeré Ni haré Como propuesta Arreglaré parques Rellenaré baches Arreglaré pavimentos Voy a componer El alumbrado público No señores Esa es mi obligación Es mi trabajo Esa no es una propuesta Mi propuesta Sale Fuera de mi trabajo Y es el plus Y ya la han estado Escuchando Es la construcción De un Estadio De primera Deportivo De primera Para la gente Cuidaremos Cuidaremos A nuestras personas De la tercera edad Con mucho cariño Con dos programas Fantásticos Los niños Haremos un tipo Muy diferente De guarderías Trabajaremos Con los jóvenes A través de los centros Laborales Con las necesidades Que nos han propuesto Tengamos confianza En nosotros mismos Creamos Creemos Y creamos En nosotros mismos Porque tenemos Que empezar A transformar Empecemos Con la transformación Personal Para poder Transformar Totalmente El municipio Y Adelante Las propuestas Y la mejor propuesta Es tu voto El 5 de junio Muchísimas gracias Candidata La mejor de las suertes Para esta próxima elección Y gracias por haber venido A platicar Con el teleauditorio De Canal 5 Que siempre está pendiente De las propuestas Que tienen Todos los candidatos Muchísimas gracias Me siento en casa Gracias Hacemos Una pausa comercial Y regresamos Con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!